Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que el tesoro empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Por en la playa a mi lado, que va a ficar pegado Quiero perder el futuro Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Por en la playa a mi lado, que va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, para el saqueo más locura Morena que ven al amor, no alguien va a ficar parado Quiero ver este futuro, words es una locura Morena que ven al amor, no alguien va a ficar parado Oi oi oi, oi 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 É para quebrar, Kuduro vamos dançar, Kuduro Oi 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 Seja morena ou loura vem balançar, Kuduro Oi 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 La mano arriba, si tú eras sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, si tú eras sola Da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora La mano arriba, si tú eras sola, de la mano arriba, si tú eras sola Todo lo que yo necesito, oh baby, yeah, baby Oh, baby, heaven is up on the night, yeah Well, I saw a monkey draw with bald head Sally He saw a Mary coming and he ducked back in the L.O., baby Yeah, baby, oh, baby, heaven is up on the night Yeah, yeah